Sumamos este resultado, que es muy bueno para el Partido Popular, muy malo para Sánchez, lo sumamos con lo que se ha dicho aquí, se estaba hablando de que el Banco Central Europeo prevé una intervención directa en las cuentas españolas. ¿Esto puede acelerar el fin de esta pesadilla llamada Sánchez? Pues fíjate que yo, si Pedro Sánchez tuviera algo de respeto por el Partido Socialista, te diría que sí, pero yo de verdad que no lo tengo tan claro. Y yo, junto con Carmen Tomás, creo que fuimos de los primeros que dijimos que esto puede acabar en unas elecciones anticipadas en octubre de este año o finales de este año. ¿Cuál es el problema? Que ha hecho un viraje Bruselas y el Banco Central Europeo, que es un viraje de reconfirmar, que además ha sido hace nada, hace cinco o seis días, de reconfirmar que efectivamente puede mantener bajo rescate España. ¿Qué es lo que podría llevarle a Pedro Sánchez a decir, miren, hasta aquí hemos llegado porque si me viene un memorándum of understanding, si me vienen los hombres de negro, no voy a tener más remedio que torturar a la población, etcétera, etcétera? Yo creo que le llevaría el hecho de intentar salvar la papeleta al Partido Socialista, pero es que yo creo que él no tiene ningún respeto por el Partido Socialista. Le da lípicamente lo mismo a la situación en la que sigue el Partido Socialista. Ya veremos, ya veremos. Aquí yo creo que la última palabra la va a tener efectivamente el Banco Central Europeo. Ya se sabe que vamos a estar bajo rescate y ahora queda por saberse cuáles van a ser las condiciones. Si las condiciones son, usted tiene que bajar del 120% de deuda sobre el PIB que tiene al 100%, entonces sí que estaríamos hablando de que va a ser muy complicado que se quede, porque los recortes van a ser sonados. Y yo no sé muy bien por dónde van a ir, no lo sé. Sí que es verdad que en esta ocasión hay más países que están bien, no ocurre exactamente lo mismo que en el año 2008, pero también hay una cosa que es cierta. Y es que Bruselas y el Banco Central Europeo en estos momentos tengo la sensación de que no saben muy bien qué terreno pisa. Es decir, ellos contaban con una guerra, con un ataque por parte de Putin a Ucrania, que durase una semana, dos semanas, tres semanas, y se han encontrado con una guerra totalmente enquistada y con una destrucción masiva que está provocando una carestía en mercados alimentarios, etcétera, etcétera. Y con eso no contaba el BCE y con eso no contaba Bruselas. Si veo un daño excesivo no solamente para España, sino para el resto de países, entonces cuidado porque el sacrificio que le pida a Pedro Sánchez será mayor y entonces sí que evidentemente ya tocaría capa funcionarios, capa pensiones, capa gasto mollar en servicios sociales, y eso sí que se lo podría llevar por delante y anticipar unas elecciones.